ya estamos transmitiendo como ya saben en vivo antes de que arranque el partido de los guerreros de santos laguna el día de hoy en sábado y ya andaba equivocándome pensando que era domingo en sábado hoy santos recibe al equipo ay que padre tus penachos a ver chicos que padres sus penachos los hicieron los compraban o que los compramos si así es platíquenme cómo esperan el partido de hoy santos no sé si ya lo sepa pero ahorita en este momento santo está fuera de la reclasificación está en la posición número 3 entonces pues es más que importante que el día de hoy se gane el día de hoy esperamos ganar y vamos a quedar con un 2-0 así esperamos el braille lozano y barwin yo creo que habrá en dos años y de dar oír el partido como esperas a mazatlán bueno santos bueno santos y creemos contra puebla y mira no se pudo verdad pero venimos más confiados este juego si va a ser el bueno para nosotros no sé qué piensan ustedes contra monterrey creo que santos jugó muy bien y ahí a lo mejor hubiera sido justo el empate desafortunadamente bueno el fútbol no no a veces no no siempre es justo pero creo que si santos para como le jugó monterrey el día de hoy sí se tiene que quedar con los tres puntos si estamos de acuerdo que el equipo se ve que juega de buena manera tiene la pelota nos falta contundencia pero esperamos que este juego no lo llevamos a casa y cómo ven el juego y en sábado a esta hora a gusto les gusta o no este horario no está bien a gusto el clima está perfecto para venir al estadio y esperamos que sea un buen partido un buen juego felicidades por sus panachos están fregones de muchas felicidades bueno a ese es el ambiente que se está viviendo aquí afuera en el territorio santos modelo invitar a la gente por supuesto que nos mande sus mensajes que nos mande sus comentarios que le dé like a la página soy maribel rangel y andamos por supuesto trabajando aquí tengo llegamos como la hola cómo están oigan cómo va en el partido sabadito a gusto este que limita ya podemos ganar el día de hoy por fin por favor ya sea ya urge mega urge no urge mega urge y como ven a mazatlán se podrá no se podrá sobre todo porque cuando más seguros hemos estado de que santo se queda con nuestros puntos no los bajan o algo se debe poder porque en verdad siempre estamos a punto de ganar y no lo baja entonces pero creo que es el momento y estamos listos para apoyar acá por ejemplo la gente la gente hay mucha gente que está así como que hay este ya que se vaya almada que prácticamente quieren correr a todos yo les he dicho que tranquilos todos los equipos tienen malas rachas y creo que santos está fue está trabajando por una de ellas yo siento que almada si o si lo ha apoyado mucho pero por ejemplo en la copa es a la league scoop yo siento que si tuvo errores y perdimos esa copa y podríamos haber hecho como que al más se duerme en sus laboreles piensa el que tiene muchos bonos los cambios y siento que le falta entonces si también la directiva debe voltear a ver a otros directivos a otros entrenadores y presionarlos porque podemos mejorar o sea el equipo yo siento que si trae buenos jugadores pero yo siento que al más si le ha faltado estamos jugando bien estamos jugando bien eso es lo que siento que santos jugó bien además que al final les ha faltado cerrar los partidos claro estábamos arriba y abajo pero se estaba jugando bien no se ganó por supuesto pero se está jugando bien si hay confianza que santos pueda sacar ahorita les comentaba a los otros compañeros santistas santos ahorita está en la posición número 3 está fuera del repechaje entonces el día de hoy es más que importante ganar se le puede ganar a mazatlán se le puede ganar y eso venimos a apoyar para que avance con esos tres puntos pero al más también tiene que poner de su parte y si no lo vamos a cambiar oye debemos de ganar por supuesto que se debe poder y éste hay con que se le va a ganar no se le puede se le va a ganar a mi hijo que está en puebla hijo te amo hijo te amo 20 adrián castañeda vamos a ganar san a mis hijos fair juan emiliano mi esposa el salud amo mucho 20 vamos yo voy con un 31 saludos a mi chinita a sofía y a raúl y vamos a ganar pero yo estoy con ustedes vamos a ganar gracias ahí está la física la voz de la afición que está aquí afuera del territorio santos modelo darle like por favor a esta transmisión darle compartir para que más gente bueno nos puedas sintonizar sobre todo la gente de fuera y déjeme practicarle precisamente chacachachán lo que es la alineación para el día de hoy la alineación que manda guillermo almada es con gibran la hud como ya les comentamos este bueno se se lesionó este chico dávil a la semana pasada y se tuvo que improvisar ahí la 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 posición de de fernando gorriarán como lateral el día de hoy bueno guillermo almada confía más en en gorriarán para para utilizarlo nuevamente como lateral estará en la defensa félix torres y mateus doria teniendo como a fernando gorriarán este como lateral y precisamente pues bueno vamos a ver qué tanto le sirve esta esta incorporación sobre todo en esta posición a este a este jugador el resto de la de la de la de la alineación es con omar campos con diego valdez alan cervantes andrés y barguen que el día de hoy va de inicio como ya le comentamos andrés y barguen va de inicio el día de hoy también completa la alineación alesio da cruz y eduardo el mudo aguirre esos son los jugadores que guillermo almada manda al terreno de juego y bueno en la banca está joel garcía está hugo rodríguez está ismael gobea juan notero david andrade carlos orrante ronaldo prieto jordan carrillo jesús ocejo e ignacio geraldiño ellos vengan chicas para entrevistarlas vengan platíquenos cómo cómo esperan el partido del día de hoy con quien para quien juega la despistada qué tal el ambiente partido sabadito esta hora con este clima gusto pues está súper bien porque no hace calor y está bien cara amiga ya está bien ojo y esta cara y esta cara baja en el hb a marcador 3 2 3 2 2 1 favor santos o bien ahí está gracias chicas ahí está el ambiente que se está viviendo aquí afuera del territorio territorio santos modelo obviamente vamos a ver muy pocas playeras de mazatlán ahí vamos a salir en la foto estamos ahí obviamente vamos a ver muy pocas playeras del mazatlán y se me ha cerrado por qué bueno el puerto no está tan lejos pensamos que van y más gente o quién sabe si vaya a venir este pues algún camión que venga directo desde mazatlán para apoyar precisamente a su equipo los cañoneros en unos minutos más estará ya arrancando este partido y bueno gracias a la gente que empieza a conectarse como ya le comentábamos den mándenos sus mensajes aquí los vamos a estar leyendo ahorita les vamos a dar salida por supuesto los mensajitos llegó la hora de que platíqueme llegó la hora de que ya de ganar puros empates ya no sirven a nada todo o nada si se puede ganar fácil vamos a ganar nos vamos a meter tres golecillos ya no más ahora sí ya los empates y que no haga tiempo de compensación para que nos empaten cuál es de quién otra vez lo va a notar este uno lozano y y dos este cosa más el alessio dos de alessio y uno de lozano muy bien entonces 3 0 3 0 ya para acabar ahora sí con esa malaria saludos a toda la comarca y a mi esposa rosita palacios no porque no la trabajo porque anda en una cosa más una visita saludos a su esposa ver su marcador díganos nada más díganos cómo cree que va a quedar 2 0 2 a los santos claro que le ganamos bueno ahí está la afición que sigue pues confiada y sobre todo bueno que tienes esperanza que el día de hoy el equipo de los guerreros de santos laguna pueda tener los tres puntos vamos a ver si más atrás se lo permite como ya le comentaba le voy a decir en este momento cómo se encuentra precisamente la tabla de posiciones después de 11 jornadas jugadas obviamente santos está en la posición 13 que está fuera de la clasificación pero tiene un partido pendiente con pumas que fue el que se movió de a media semana para el mes de noviembre pero las primeras posiciones es para américa 1 2 monterrey 3 toluca 4 atlas 5 tigres 6 san luis 7 león ay qué padre la playera ahí está que vienen apoyando por supuesto con el jesse y rosa 8 cruz azul 9 pachuca 10 chivas 11 mazatlán que importantísimo que tuvo el día de ayer juárez se sube a la posición número 12 y baja a santos a la posición número 13 hay que mencionar que santos tiene un partido pendiente como ya se lo comento que fue precisamente el que se movió de a media semana para el mes de noviembre cuando visiten al equipo de los puntos si seis puntos en juego exactamente porque va tiene ahorita la posibilidad de tomar sumar los tres puntos y es que se queda con la victoria y bueno también cuando enfrente precisamente al equipo de los pumas así es que ven no me digan adiós vengan a saludarme hasta acá es que hay gente la afición que si se le gusta que le pregunten lo que es el marcador pero hay gente que no entonces seguimos saludando a la gente a ver señor díganos cuál es su marcador para el partido de hoy su marcador vamos a ganar 2-0 2-0 que tenga boca de profeta señora que tenemos que ganar claro claro que sí 2-0 favor santos no dalesio y este el mundo aguirre y ahí está gracias muy amables gracias a la gente que sigue es que ya van deprisa porque ya van a ser las 7 de la tarde ahorita nos vamos ya a ir despidiendo precisamente de este de esta transmisión porque el partido está iniciando punto de las 7 de la tarde con 6 minutos pero en estos momentos seguimos viendo como más afición mira a enfocar el helicóptero arriba ahí está a ver el helicóptero que está aquí sobrevolando en la explanada del territorio santos modelo y la verdad es un día para disfrutar del fútbol el clima está riquísimo aquí en la ciudad de torrero específicamente en el territorio santos modelo el clima está nubladito está a gusto es sábado pueden gritar pueden este disfrutar este partido que mañana bueno la mayoría de nosotros no van a no van a trabajar entonces qué mejor que disfrutar de este encuentro que estará empezando en punto de las 7 de la tarde con 6 minutos y por si ustedes no nos han preguntado bueno después de casi dos años el día de hoy se estará transmitiendo este encuentro a través de la señal de Azteca 7 vamos con estas chicas a ver chicas les tomo la foto vengan les tomo la foto que se las tomó ahorita se las tomó pero primero díganme el marcador como es para el partido de hoy pues yo creo que 2-1 2-1 gana santos guerreros yo 1-0 favor santos a ver entonces pónganse para tomarles una foto es que aquí vamos a hacer de todo y le ayudamos a la por supuesto a la afición vamos a tomarle una foto para que se vea padre donde diga estadio corona ahí está ahí va ahí va otra no aquí le hacemos hasta de fotógrafa y de todo a ver les tomé varias a ver cuál les gusta espero que les haya gustado ahí está la afición de los guerreros de santos laguna le volvemos a mencionar este partido estará arrancando un punto a las siete de la tarde con seis minutos y santos tiene que quedarse el día de hoy sí o sí con el con los tres puntos vamos a ver si lo que trabajaron a lo largo de la semana que era precisamente de cómo cerrar los partidos de cómo este no cometer algún error que les pueda costar la derrota o el empate en los últimos minutos ya lo pueden el día de hoy hacer válido precisamente en este partido sigue llegando la gente y nosotros ahorita ya nos vamos a ir y nos vamos a ver qué onda ven platícanos cómo cómo esperas el partido de hoy pues como vemos todo viendo el santos pues muy muy competido y esperemos que que bueno aprovechar que viene más aclarar para para regresar a la senda de la victoria no sí verdad es bien importante yo creo que el mal sabor de boca contra monterrey que te baja en el partido en el último minuto dejó poca molesta a la afición no claro al final pues vemos al equipo que sí sí está se está metiéndole muchas ganas pero pero nos falta nos falta lo último no y sí bueno aparte que también monterrey pues era un buen equipo no claro oye cuál crees que va a ser el marcador el día de hoy podemos ganar los cero yo creo que con eso dar mucha confianza el equipo para pues para lograr bajar un poquito la presión no definitivo definitivo yo creo que sí hay que aprovechar que viene un equipo que bueno entre comillas a modo y esperemos que pues que sí nos dé la victoria muy bien muchas gracias amigo cuídate ahí está la confianza de la gente de la afición y vamos de aquel lado ah es que viste a un aficionado de mazatlán verdad es que nuestro productor tiene corazón de bodega le va al américa le va al mazatlán le apuesta a favor de santos la verdad es que yo ya no lo entiendo pero qué bueno que vemos acá un aficionado de del equipo de mazatlán hay vamos a antes de que se vayan vamos a se me hace que no quieren ya ves no quieren que los entrevisten qué pasó amigos de mazatlán no sean vergonzosos queríamos preguntarles cómo esperan este partido pero bueno ahí está tomamos el saludo para la afición de mazatlán creo que son las únicas dos playeras que hemos visto hasta este momento del equipo de mazatlán obviamente les mandamos saludos les mandamos saludos a toda la afición de mazatlán por supuesto y nosotros estamos por despedir esta transmisión porque nos tenemos que ir a ubicar en nuestros lugares para poder presenciar de este encuentro por favor síganle dando like a esta transmisión y recuerde que todos los partidos como local de santos siempre trataremos de llevarle a ustedes el color y lo que se vive previo a este encuentro mi nombre es maribel rangel en la producción no el día se despiden de ustedes muy pero muy buenas tardes